El cover es este, y dice así El cover es este, y dice así Sus cuatro cuerdas, nunca entrarán en el sol Y él escriba el recuerdo de aquellos que viven en el hoy Esta es tu leyenda, y vueltas que se arrosan con ¡Lostro! 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 Sus cuatro cuerdas, nunca entrarán en el sol ¡Lostro! 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 Wait a verelos con el özro! ¡Lostro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!